Hacía meses que Anastasia Lechenko venía mostrando una actitud amenazante contra su madre y su hermana. No soportaba que la mujer colmara de atenciones a su hija menor por tener una discapacidad mental. Por eso, el 8 de junio de 2015, decidió poner en marcha un plan realizado con total premeditación. Con un afilado cuchillo, apuñaló a su madre y la arremató ahogándola con una soga. La misma soga que usó para estrangular a su hermana. Luego, con una frialdad que sobrecoge, esperó una hora y media para que los cadáveres se enfriaran. Ya iniciado el rigor mortis, Anastasia abrió los dos cuerpos en canal y les extrajo el corazón. Luego, les arrancó los ojos para lanzarlos por el inodoro. Como reconocería tiempo después, en ese momento, la asesina pensó, para matar a una bruja, a un espíritu maligno, hay que descuartizarla. Tengo que cortarle las extremidades, para que sus espíritus no puedan viajar. Sin ningún tipo de remordimiento, decapitó a su madre y a su hermana. Cortó sus cuerpos en pedazos y los metió en bolsas de basura. Antes de marcharse de la vivienda, grabó un vídeo en el que reconoció el doble asesinato. En la actualidad, Anastasia Lechenko se encuentra en prisión a la espera de juicio. Sus abogados mantienen que es inocente y que se confesó culpable porque los agentes de policía la forzaron a ello, por medio de amenazas y agresiones. Si no se produce ningún retraso, a finales de este año 2018, la asesina confesa, recibirá su sentencia judicial. Del expediente que abrimos esta noche, son muchos los detalles, pero dos me resultan ciertamente estremecedores. Uno, lo que fue capaz de hacer una muchacha con su propia madre, con su propia hermana. Y dos, como una jueza, puso en libertad a la asesina confesa, que hasta su siguiente detención, estuvo desaparecida y con la posibilidad de volver a matar. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. En el caso de Anastasia, hablamos de una chica mexicana, pero por el nombre ella tenía ascendencia ucraniana, ¿verdad? Efectivamente, aunque Anastasia nació en el estado mexicano de San Luis de Potosí en 1996, ella era hija de dos inmigrantes ucranianos, hablamos de Igor y Yuliya, que se habían conocido trabajando en ese famoso circo ruso, él como entrenador de gimnastas y ella como acróbata y bailarina. Una chica muy atractiva, por cierto. Pero por lo que he podido leer, cuando nació Anastasia ya no trabajaban en el circo, ¿no? No, un año antes de nacer Anastasia, hablamos del año 1995, ellos abandonan su trabajo en el circo y se establecen en México. Y se nacionalizan como mexicanos con el deseo de iniciar una nueva vida. Y fue precisamente en 1996 cuando tuvieron a su primera hija, Anastasia. ¿A qué se dedicaba por aquel entonces el matrimonio? Ellos trabajaron como bailarines para algunas compañías, eran habituales en varios programas de televisión y claro, eso les llevó a vivir en diferentes localidades. Pero finalmente se instalaron en Tijuana, donde Igor comenzó a trabajar como entrenador físico de atletas y un puesto en el que fue bastante reconocido. Estamos hablando, por lo que me cuentas, de una infancia normal de esta niña. Sí, ella era una chica normal, era una chica que, por ejemplo, usaba las redes sociales para compartir su día a día. Eso sí, la única particularidad es que le gustaba el cine de terror demasiado sangriento, le gustaban las escenas de violencia. Es cierto que eso, en casos normales, no sería importante, pero luego vamos a ver por qué es significativo en su figura. Al igual que Igor trabajaba de entrenador, su esposa Lurilla daba clases de ruso y actuaba como activista a favor de Ucrania y en contra de los Estados Unidos. Lurilla quedó de nuevo embarazada y en el año 2003 nació su segunda hija, Valeria, que vino al mundo con una discapacidad múltiple. La niña podía caminar, pero mentalmente no interactuaba con los demás. José Manuel, ¿pudo ser este parte del motivo del divorcio de la pareja? Parte, porque la relación es cierto que se había ido deteriorando desde antes, pero esa situación de Valeria provocó que la relación fuera peor y ahí es cuando deciden anular el matrimonio. Y esa discapacidad de Valeria influyó también bastante en Anastasia, porque claro, la muchacha veía como su madre comenzaba a desatenderla a ella para desvivirse por su hermana pequeña, cosa que era normal. A la madre le preocupaba mucho la enfermedad que sufría y era una enfermedad que le impedía saber, entre otras cosas, qué pasaba por la cabeza de Valeria. Todo empeoró cuando Anastasia entró en la escuela secundaria. Ahí cambió su carácter por completo. Fue en el año 2010 cuando Anastasia ingresó en la escuela secundaria técnica número uno. Tenía 14 años por esa fecha y su forma de ser cambió a peor, sobre todo cuando empezó a coquetear con las drogas. Una de sus profesoras llegó a decir lo siguiente. Siempre se la veía malhumorada, como enojada con la vida. Esta es mi hipótesis. Cuando toda la atención se vuelca en un hijo con educación especial, se puede crear cierto resentimiento en los otros miembros de su familia. 9 de febrero de 2015. La joven Anastasia Lechenko desapareció. Las alarmas se dispararon y la ciudad fue cubierta con carteles de la muchacha pidiendo la colaboración ciudadana. Todos creyeron que había sido secuestrada y posiblemente asesinada. Y a pesar de la intensa búsqueda, la policía no lograba dar con ella. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas dio algunos datos para poder identificarla. Una cicatriz a un lado de la boca, un tatuaje en la oreja en forma de corazón y un lunar en la nuca. Pero Anastasia, José Manuel no estaba desaparecida. No, ella se había marchado de casa voluntariamente y se supo por algo evidente. Estando desaparecida, ella siguió escribiendo en su perfil de Facebook. El 27 de febrero llamó a su madre por teléfono, le explicó que se encontraba bien, que estaba en Culiacán, en el estado de Sinaloa, y que había conseguido trabajo y vivía con unos amigos. Por lo tanto, la madre, Yulia, escribió un comunicado público en las redes sociales, donde daba a todos la buena noticia y donde decía que estaba deseando que su hija regresara para poder abrazarla. A pesar de la alegría de la familia y de la sociedad mexicana, uno de los agentes que había participado en la búsqueda, manifestó que la chica en Culiacán se encontraba con amistades no muy recomendables y que se había vuelto adicta a la marihuana y al éxtasis. Además, tengo entendido de que no había encontrado trabajo, que eso era mentira. Posiblemente ni siquiera intentó buscar trabajo. Ella se pasaba la mayor parte del tiempo tomando drogas con sus amigos, escribiendo en las redes sociales, donde siempre usaba además imágenes sangrientas de fondo y donde ella reconoció abiertamente que no estaba bien de la cabeza. Y las veces que hablaba con su madre por teléfono, se mostraba cada vez más violenta con ella y era como si no pudiera perdonarle que cuidara tanto de su hermana Valeria. Después del doble asesinato que ahora contaremos, se supo que Anastasia había estado documentándose sobre cómo cometer un crimen. Se supo que había indagado en internet sobre asesinatos, había estado leyendo sobre asesinos que habían matado a sus víctimas de manera brutal y sobre todo, cómo habían descuartizado los cadáveres. Además, un testigo le oyó decirle a su madre por teléfono, te voy a matar, hija de la chingada. Y ella misma reconoció tiempo después que consideraba que su madre y su hermana eran dos brujas y que seguro que querían matarla. Y que ella las mató antes para evitarlo. 8 de junio del año 2015. Anastasia Lechenko decidió llevar adelante su plan. Entró en la vivienda familiar con un afilado cuchillo. Su madre estaba sentada en un sillón. La muchacha diría después. Creo que mi mamá ya sabía que la iba a matar y no puso resistencia. Y así fue. Anastasia se abalanzó sobre ella con el arma y la cuchilló. Después la remató ahorcándola con una soga. Ya muerta, Anastasia acudió al cuarto de su hermana Valeria, la pequeña, que debido a su discapacidad no se defendió y dejó que la asesina la ahorcara con la misma soga hasta producirle la muerte. José Manuel, pero ahí no quedó la cosa. Ahí no quedó la cosa, pero ante todo quisiera recordar las palabras del periodista Max Aup. Él conocía personalmente a Yulia y, bueno, llevó a cabo una minuciosa investigación sobre este caso. Dijo lo siguiente. El día fatídico que Anastasia, en su estado de drogadicción, se acercó a casa. Su madre no tenía ni idea de su estado agresivo y de su locura. Ella solo quería estar bien con Anastasia. Sin duda, fue sorprendida para ser asesinada a traición y dejar, a su vez, sin protección a la pequeña Valeria. La frialdad con que actuó Anastasia contrasta como agua y fuego, con la manera tan hermosa, amorosa y sublime que su madre expresó siempre sobre su hija mayor. ¿Y José Manuel qué hizo Anastasia después del doble asesinato? Lo que hizo fue demostrar su total premeditación porque, aunque durante el juicio ella dijo que escuchaba en su cabeza una voz que la incitó a matar a su madre y a su hermana, estaba claro que había preparado todo al detalle. Una vez que mata a Yulia, que mata a Valeria, se marcha de casa durante una hora y media porque había leído que ese era el tiempo en el que un cuerpo muerto se enfriaba, produciéndose ese efecto que se conoce como el rigor mortis. Y es que era necesario que el cadáver estuviera frío para favorecer el descuartizamiento. ¿Y una hora y media después regresó a casa? Regresó, y en este caso para descuartizarlas, pero casi como una especie de ritual, porque ya hemos apuntado antes que según el testimonio de Anastasia, su madre y su hermana eran dos brujas. La asesina dijo que las mató porque hacía tiempo que se sentía mal físicamente debido a la brujería que ellas le habían lanzado. Y explicó lo siguiente. Hacía tiempo que mi mamá se dedicaba a la brujería y mi hermana era una muñeca, su aliada, su títere. Y para que no continuaran esos trabajos, tuve que matarlas. Para matar a una bruja, a un espíritu maligno, hay que descuartizarla. Anastasia no la apodaron la descuartizadora de Tijuana por casualidad. Al regresar a casa, abrió en canal los dos cadáveres y les extrajo el corazón. Luego intentó sacarle los ojos con una cuchara, pero al comprobar que resultaba casi imposible, lo hizo con un cuchillo, arrojándolos después al inodoro. Anastasia no se detuvo ahí. Con el mismo cuchillo, decapitó a su madre y a su hermana y después cortó los cuerpos en varias partes, introduciendo aquellos pedazos en bolsas de basura. Siete horas duró el proceso de desmembrar a su madre, Yulia, y a su hermana, Valeria. Anastasia contó lo siguiente. Tuve que cortarles las extremidades para que ya no viajaran los espíritus. Y a la títere, la muñeca, había que sacarle los ojos. José Manuel, ¿cuál fue el siguiente paso que dio la asesina? Pues esto es algo surrealista, porque después de todo lo que había hecho, los vecinos la vieron entrar y salir de casa fumando tranquilamente. O sea, parecía completamente calmada. Tan tranquila que convivió durante dos días con los cadáveres. Incluso grabó un vídeo con su móvil, en el que reconocía el doble asesinato. Y luego se marchó a casa de unas amigas. Yesenia, amiga de Anastasia. Y ella me dijo que se escuchaba voces en su cabeza que le decían que tenía que matar a su mamá y a su hermanita, que luego tenía que matar a su papá con una pistola y luego suicidarse de ella, que era para que las personas supiéramos de la existencia de los aliens. La llevé a su casa y en el camino me confesó que había matado a su mamá y a su hermana y yo no le creía porque me había dicho que acababa de fumar marihuana. Entonces yo dije, pues está alucinando. Estaba viendo que estaban ahí, pero no creía que fueran ellos. O sea, yo dije, es carne de algún animal o algo así, pero no pusieron los cuerpos y simplemente fingí que no tenía miedo y le seguí la corriente. Pues la verdad es que lo estaba viendo y no lo creía. Sentí feo, me quedé nomás así como, no sé, me quedé como paralizada, no sabía qué hacer en el momento. José Manuel, ¿cuándo se dieron cuenta las autoridades de lo que había ocurrido en aquella vivienda? Pues aparte de que los compañeros de trabajo de Yulilla estaban ya un poco extrañados de no ver a la mujer en tanto tiempo, al tercer día del doble asesinato, los vecinos avisaron a la policía para alertar del olor, ese olor a descomposición que procedía de aquella casa. Y cuando los agentes llegaron, encontraron las bolsas con los restos de cadáveres, por supuesto ya putrefactos, y aquellos restos fueron analizados por la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos y así consiguieron establecer su identidad. José María González, subprocurador contra delincuencia organizada. Están destazados completamente los, desmembrados los cuerpos, en sus extremidades superiores, inferiores y cabeza. Confirman que de alguna manera el acto fue interno, no hubo violación de chapas, no hubo reporte, entraba y salía la familia. Sospecharon de Anastasia desde un primer momento. Sí, teniendo en cuenta además diferentes indicios, las cerraduras no habían sido forzadas, no habían robado nada. Varios vecinos reconocieron la mala relación de Anastasia con su madre y con su hermana, y además algo importante, cómo la habían visto aquellos vecinos en los días anteriores rondando la vivienda. A la asesina la localizaron rápido y a ella no le costó reconocer su doble crimen ante los agentes de la Unidad de Homicidios. A continuación vamos a oír a la propia Anastasia. Ella responde a las preguntas que se le hacen sobre los hechos. Este audio pertenece a un vídeo. fue grabado en plena calle. Ojo, es sobrecogedor. El nombre completo es Anastasia Ruchón, ¿cómo es mi hija? ¿Cuántos años tienes, hija? 19 años. ¿Y quién estabas en tu casa ese día? Me encontraba con mi madrastra y mi hermenostra. Bueno, de apellido igual, en los papeles. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿A quién fue la primera que pasaste? Cometidos homicidios en nombre de que eran brujas y me estaban haciendo daño en defensa personal. ¿Quiénes son las personas que te estaban haciendo daño? Son mi mamá y mi hermana. ¿Cómo empezaste tú a, ahora sí, a tu fechoría? ¿Con quién fue la primera? La fechoría fue fechoría. ¿Domicidio? Diría de ofensa personal fue primero con una soga a mi mamá para que muriera por ahogarse y luego de la misma manera a mi hermana, pero primero le doy a mi mamá y le corté los brazos y las piernas y luego hice lo mismo con mi hermanita y le corté los brazos y las piernas. ¿Cuántos años tenía tu mamá y tu hermana? Mi mamá alrededor de 48 y mi hermana tenía como 13 años y ella tenía un síndrome como de atrofia de parálisis corporal y pues mi mamá la utilizaba como un... ¿Cuál fue el motivo por qué la mataste? Porque eran brujas y me hacían daño con sus taloches. ¿Qué día fue el día que la mataste? El día hace como cuatro días. ¿Hace cuatro días? Ok. ¿Qué hiciste con los cuerpos? Los escondí en bolsas de basura. ¿Bolsas de basura? ¿Ese mismo día o dejaste esos uno o dos días? Los dejé nomás un día en el que los cortaba. Ajá. Y de ahí los dejé atrás y ahí ya quedaron como cuatro días. ¿Qué utilizaste para cortarlos? ¿Alguna cegueta, algún cuchillo, algún machete? Solamente cuchillo. ¿Puro cuchillo? Sí. ¿En compañía de alguna otra persona o fuiste tú sola? Sola. Sola. ¿La hiciste alguna amiga, la hiciste algún pariente, algo de lo que había sucedido? ¿Algún pariente, algo de lo que había sucedido? No. Nada. ¿Alguien te ayudó? No. ¿Quién te ayudó? Nadie me ayudó. Nadie me ayudó a cometerlos. No, eso, 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 eso. A la espera de juicio, Anastasia fue encarcelada. Antes se pudo demostrar que la muchacha no había actuado bajo los efectos de ninguna droga. Asombrosamente, la jueza Ana Isabel Flores dejó en libertad a Anastasia, a pesar de ser considerada muy peligrosa por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Tanto fue así, que el Ministerio Público, de forma urgente, solicitó la orden de arresto por parte de otro juez, algo que tardaría tres semanas. Y mientras tanto, José Manuel, la asesina en la calle. En la calle, estuvo perdida aquellos días viajando de un sitio a otro, pues como si se tratara de una persona normal y no de una doble homicida. Por suerte, llegó aquella orden de arresto y el 19 de junio de aquel año 2015 fue detenida mientras paseaba tranquilamente por el Parque México y conducida inmediatamente al Centro de Readaptación Social de Tijuana, a la espera de que se produjera el juicio. Tres días después, se celebró la misa por Yulilla y por Valeria, en la iglesia de Santa María Estrella del Mar, a donde los asistentes llevaron globos blancos en homenaje a las dos víctimas. Hacemos parada ahora en el despacho del detective privado, criminólogo, director de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo se produce la investigación y la detención de Anastasia Lechenko? Buenas noches, por la noche del miércoles 10 de junio, la policía llegó a la casa motivada por dos denuncias. En la primera, los vecinos denunciaban los malos olores de descomposición que salían a la casa y en una segunda denuncia anónima de una mujer se informaba que la joven Anastasia le había pedido ayuda para tirar las bolsas con los cuerpos porque no podía con ellas ni tenía medios para hacerlo, algo que a priori parece no cuadrar con un asesino que se oculta de su crimen. La policía, ante estos indicios, entra a la casa y se encuentra en el macabro escenario del crimen. En plena investigación y toma de prueba, aparece el padre de Anastasia, que se había separado de la madre dos años atrás y que no tenía contacto con la familia desde entonces, y argumenta que le había llamado un vecino contándole lo sucedido. Días más tarde, testificaría que se había enterado por Facebook. Es su padre el que pone sobre la pista de su hija argumentando que la única persona que habitaba la casa y que no se encontraba allí era Anastasia, y que un día antes de la la había visitado y que se puso nerviosa y lo echó de la vivienda de forma agresiva y él se fue sin más. La policía, ante estas testificaciones, puso una orden de detención sobre Anastasia y ella es detenida cuando tomaba algo tranquilamente con unas amigas. Una actitud muy cínica o muy inocente para un supuesto asesino. La fiscalía, ante la inoperancia de la policía, dado que se le había solicitado ciertas pruebas periciales que nunca llegaron a un juzgado, determinó dejar la libertad. La prueba más contundente que tenía la policía eran las propias declaraciones de Anastasia que hemos oído hace un momento, en las que aparecía en un vídeo admitiendo y narrando los crímenes. Se dicta una orden de detención contra Anastasia días más tarde desde otro juzgado que en principio no tenía las competencias sobre ella. Y de esa forma es detenida de nuevo, nuevamente sin fuerza, en un parque cercano de donde residía. Anastasia fue encerrada y en las primeras vistas cambia su declaración no admitiendo su culpa y proclamando su inocencia debido a nuevas circunstancias. Anastasia denunció haber sufrido tortura y abusos sexuales por parte de cuatro policías que la detienen la primera vez, obligándola a declararse culpable de los asesinatos. En su denuncia muestra los golpes que aún tenía marcado y se establece por parte del juzgado aplicar el protocolo de Estambul, protocolo que, aunque no es de obligado cumplimiento, es reconocido internacionalmente y contiene estándares y procedimientos de cómo reconocer y documentar síntomas de tortura. Algo que normalmente se toma como audiencia clara ante un juzgado. Y en el caso de Anastasia se verifica la tortura y por parte del juzgado se insta a abrir una investigación a los cuatro policías por torturas y abusos sexuales. El vídeo que he tenido la oportunidad de ver aparece Anastasia con un foco hacia su rostro y con una cara compungida admitiendo y contando la secuencia del crimen. La teoría de la inocencia de Anastasia tomó fuerza en cuanto no se encontró el arma homicida por parte de la policía, aunque ella había confesado que había investigado en internet cómo asesinar y descuartizar los cuerpos, nunca se le encontró un ordenador para poder verificarlo. Tenía la coartada de haber tenido sexo con tres hombres distintos a cambio de dinero en los días anteriores a la detención. De la acusación del consumo continuado de drogas que pudo ponerla en un estado de psicosis para ejecutar los crímenes se demostró en las pruebas de sustancia que no había consumido nada en los días anteriores. Por todo ello, y con el único argumento en contra de sus declaraciones de culpabilidad, la veracidad al menos ha quedado desvirtuada. Son muchas las corrientes que hablan de corrupción policial y argumentan dos versiones diferentes. En primer lugar, la venganza de su exnovio, o la posible venganza de su exnovio, donde después de abandonarlo había verdaderos indicios de que podía atentar contra ella o su familia y pudo asesinarlo delante de ella para, haciéndola sentirse cómplice y amenazada de muerte. Y la posibilidad de que fuera una muerte por tráfico de órganos, en segundo lugar, dado que órganos principales no aparecieron nunca, argumentando que se tiraron al inodoro, y el hecho irrefutable que los cortes precisos de los cuerpos en lugares quirúrgicos y bien elegidos no pudiera haber sido producido por una sola persona y, además, inexperta. No obstante, con su encarcelación se estaría tapando el origen real de los crímenes. Y la única persona imputada, con algunas pruebas contundentes, sigue siendo Anastasia. Y, como tal, está actualmente en espera de juicio. Aunque yo, personalmente, Adolfo, no descartaría nuevas sorpresas. Enrique, gracias y buenas noches. Buenas noches. José Manuel, ¿es cierto que los abogados de Anastasia pidieron al gobierno ruso que asistiera a la joven? En realidad no se sabe si esa solicitud fue real, pero los abogados sí aseguraron que Anastasia recibiría esa asistencia, aunque hay que decir que el gobierno ruso, preguntado al respecto, dijo que el consulado no intervendría para nada en el proceso. Y lo alegó de la siguiente manera. Por lo que sabemos, aunque su madre era una ciudadana ucraniana, sus hijas nacieron en México. Anastasia es mexicana y, por lo tanto, no tiene relación con Rusia. Llegados a este punto, mantuvo Anastasia su culpabilidad. Pues es curioso, pero no. Al poco de ser ingresada en el centro de readaptación, dijo que había sido torturada, que había sido violada por la policía y que fueron precisamente los agentes los que, usando la fuerza, usando la agresión, la habían forzado a dar una versión falsa. Pero claro, aquello no se sostenía. Ya hemos comentado hace un ratito que la misma Anastasia se grabó una especie de selfie con el móvil confesando el doble asesinato. Y ese vídeo estaba en poder de las autoridades. Sobre la presunta agresión policial sobre Anastasia. La asesina dijo lo siguiente. Me llevaron, me gritaron y me pegaron cachetadas y apretones. Me ataron de pies y manos y recibí agresiones verbales. Varios agentes abusaron sexualmente de mí. Me declaré culpable porque ellos me obligaron. Llegamos después a otra comisaría de policía y otro agente me golpeó en el abdomen y me descoyuntó un brazo, diciéndome al oído que si le permitía tener sexo con él, yo saldría antes a la calle. Después me llevaron a un hotel donde abusaron otra vez de mí. José Manuel, si Anastasia mantenía en ese momento su inocencia, ¿cómo explicaba las muertes de su madre y de su hermana? Precisamente sobre ese asunto, Anastasia dio también un testimonio que tampoco se sostenía. Dijo lo siguiente. El día de los asesinatos salí a regar el patio y se me hizo raro que no estuvieran allí mi mamá y mi hermana. Cuando estaba regando me vino un olor como a gato muerto que venía de una casita de aluminio que estaba en el patio. Cuando abrí la puerta vi unas bolsas negras e identifiqué lo que parecía ser la cabeza de mi hermana. Querido juez, buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Paréntesis. Pedro Sánchez no te ha llamado. Vale, vale, vale. No me ha llamado Pedro Sánchez, no. No, afortunadamente. ¿Qué puedes aportar al caso de Anastasia Lechenko, digo, a nivel judicial? Bueno, pues como se ha comentado hasta la saciedad, pues la protagonista de hoy, a pesar de los indicios de autoría de los asesinatos, siempre ha manifestado su inocencia e incluso su defensa letrada. Por eso que, a lo mejor, pues conviniera comentar brevemente sobre los derechos que poseen los acusados en un derecho penal. Son varios los derechos. Entre ellos yo destacaría el derecho a articular una defensa efectiva y que desde el punto de vista del imputado o del acusado pues tiene una doble vertiente. Por un lado, pues se le reconoce la facultad de proponer propias pruebas e intervenir las que propongan la parte contraria. De ahí por otro, la de formular delegaciones de defensa y contralegar las de la acusación. Es obligatoria y preceptiva la asistencia letrada para garantizar la efectividad del derecho de defensa. Esta asistencia, pues viene impuesta desde el mismo momento de la detención policial o, si no ha habido detención policial, desde el mismo momento que se le comunica la imputación. Al tratarse de una asistencia letrada que es obligatoria o preceptiva y en caso en que no sea designada voluntariamente por el sometido al proceso deberá serle asignada una asistencia letrada de oficio, al igual que en el caso en que el abogado o letrado pues renuncie a su defensa. Pero el derecho más significativo de todos y que ahí sí que me tendría que poner quizá a lo mejor más solemne es el derecho de la presunción de inocencia que corresponde a todo imputado en un proceso penal. El principio de presunción de inocencia es tratar a una persona como si fuera inocente hasta que una sentencia firme establezca su condena. Esa es la regla de tratamiento fundamental y hay que tenerlo siempre presente. Como regla de juego, la presunción de inocencia despliega sus efectos en el momento de la evaluación de la prueba. Ello se encuentra absolutamente e íntimamente ligado en la propia estructura del proceso porque si bien en un procedimiento civil el juez ha de considerar los hechos alegados por las partes que tienen que probar en cambio en el proceso penal el juez tiene como punto de partida la inocencia del imputado, siempre. De tal forma que es el acusador en este caso pues el Ministerio Fiscal las acusaciones particulares, etc. las que deben acreditar la realización de los hechos y la autoría del imputado. Tal es así que la prueba de practicarse en el juicio oral, en presencia de los jueces o en el caso del tribunal, de varios jueces con respecto a los principios de igualdad de contradicción, inmediación, publicidad. Tal es así que un atestado no constituye prueba sino que es objeto de prueba. La policía, pues más que realizar actos de prueba lo que se le encomienda, conforme a todas las legislaciones es la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente. La realización de los actos de investigación corresponden a acreditar el hecho punible y su autoría y el juez pues no puede fundamentar su sentencia en una prueba prohibida sino son en los hechos y con los actos con los principios que anteriormente hemos dicho. Lamentablemente, Adolfo, pues en la actualidad el principio de presunción de inocencia pues a lo mejor se ha desvirtuado y se está olvidando de que existe. Prueba de ello es que hay muchas penas desde el diario que la presunción de inocencia está vigente hasta que se dicte una sentencia que sea firme e incluso ha habido o ha provocado cambio de gobierno. Juez, una cuestión. En el caso de Anastasia a pesar de que había un vídeo donde ella no solamente reconoce los asesinatos sino que hace una narración pormenorizada de cómo llevó a cabo estas fechorías a pesar de eso una jueza en México que la puso en libertad. ¿Esto cómo es posible? Pues precisamente por lo que he dicho un atestado no constituye prueba sino que debe ser objeto de prueba y si no va acompañada de otros medios con las plenas garantías de asistencia, de contradicción el juez lo que debe de ser es cauto aplicar el principio de presunción de inocencia y si no hay pruebas absolutamente contundentes y sabiendo que una imputada que en este caso Anastasia que tiene derecho a no declararse culpable y a mantener su inocencia yo hubiera hecho casi lo mismo. Porque imagino que cuando a uno llega un caso como este en fin, tan doloso, tan morboso, tan macabro es decir, para un juez su única salida, su única salvación es agarrarse a la ley, ¿no? Es que es lo único o sea, los jueces están para aplicar la ley por imperio de la ley eso es la ley por la ley no puede saltarse ninguna norma estaría contraviniendo el propio ordenamiento jurídico y por lo tanto la credibilidad de un estado de derecho. Los jueces tienen que aplicar la ley y además la práctica de las pruebas conforme a las normas ya digo contradicción ¿qué significa contradicción? Que exista prueba y contraprueba alegación y contradicción que exista la realización de esa prueba delante de los jueces no valen pruebas con anterioridad tienen que practicarse en el acto del juicio y si todo ello revela que nada más que hay indicios pero no pruebas contundentes sigue vigente el principio de presunción de inocencia es difícil de comprender hay casos por lo mejor como el de Anastasia que evidentemente pues parece que puede ser objeto de una pena de antemano pero hay que ser cautos y bueno las pruebas se practican dentro del juicio y esperará que haya sentencia que todavía no la hay y todavía no la hay hasta que no haya una sentencia de un tribunal superior o de un tribunal en este caso de México Federal que sea firme esto es que no quepa recurso alguno mientras tanto se mantiene su presunción de inocencia Este es un principio que le da sentido al Estado de Derecho ¿verdad? Es que sin ello pues estaríamos hablando de la posibilidad de condenar a alguien sin la práctica de pruebas y que todos tenemos derechos a pesar de de ser un imputado ese imputado tiene todavía quizá más derechos que un ciudadano normal porque si no lo que se estaría es cometiendo un Estado en un Estado incívico y precisamente delincuente no de derecho que es muy difícil aplicar pero que se han ganado pleitos penales o casos penales precisamente por por conculcar esos principios a la práctica de las pruebas si se ha tenido que anular el juicio y que han salido absueltos precisamente por no respetar los principios Adolfo Señoría permiso para retirarme del estrado pues el permiso lo tiene usted concedido desde siempre gracias y buenas noches buenas noches vamos a conocer algunos otros detalles de esta historia me acompaña Dora Elena Cortés ella es directora de la agencia fronteriza de noticias en Tijuana querida Dora compañera buenas noches desde España hola que tal Adolfo buenas noches buenas tardes desde acá de Tijuana ¿Cómo se recuerda el presunto doble crimen de Anastasia en la sociedad mexicana? Pues realmente fue un asunto que conmovió mucho conmocionó a la sociedad no solo aquí de Baja California sino del resto del país porque pues fue algo que no habíamos pues tenido una situación de esta naturaleza en una frontera que sí ha tenido mucha violencia en los últimos años sin embargo un drama familiar como este donde una chica Anastasia Leshemko Masney asesina pues a sangre fría a su madre y a su hermanita de 12 años pues esto fue en junio de 2015 pues ya se van a cumplir tres años de este asesinato donde pues todavía se encuentra bajo proceso el tema la joven está pues detenida dentro de la penitenciaría del estado en Tijuana en Tijuana Baja California un penal que se ha dedicado mayoritariamente para reclusas reclusas mujeres y en espera de que el juzgado quinto de lo penal determine la sentencia a establecer en este en este tema ¿no? Sí sí pues la gente lo recuerda todavía por las características del caso insistiendo Adolfo no obstante que pues hemos tenido una ola violenta en la región desde hace algunos años que pues también a veces hace quedar atrás algunos temas como estos ¿no? pero ahí sigue presente como una ahora sí que como una herida en la sociedad Dora porque ella sigue manteniendo su inocencia ¿verdad? Ella ella cambió su versión después de que de que pues recibió la ayuda de un primer abogado que tenía y después de haber presentado una declaración ante la ante el Ministerio Público del Fuero Común ella sí dice que es inocente sin embargo hay una grabación del interrogatorio que se hizo al inicio donde se comprobó que efectivamente no fue torturada y donde ella narra lamentablemente cómo cómo ocurrió esto es una chica que tenía antecedentes de adicciones de drogas y que continuamente desaparecía de su casa inclusive hay alertas que se pues dieron a través de las autoridades que la estaban buscando en varias ocasiones una previa en enero de ese mismo año porque desaparecía y luego la encontraban en algunas otras partes inclusive del país porque se iba con amigos o se desaparecía para estar en pues lamentablemente siguiendo con este asunto de de adicciones no a las drogas y ella dice en su momento que pues las mató porque sentía que le estaban haciendo brujería ¿Tú crees que existe alguna evidencia que pudiera demostrar que Anastasia es inocente o las pruebas son absolutamente concluyentes? Mira las pruebas son son fuertes en su contra nosotros en un momento dado que seguimos muchas investigaciones pues si vemos cuando hay temas en los que pudiera pudiera uno decir que no verdad que es una persona inocente ella alegó a través del abogado que la habían torturado que la habían violado y una serie de cosas que si fue difícil que ocurriera esto desafortunadamente si mostró con pruebas concluyentes presentadas por los investigadores lo que había sucedido los antecedentes que tenía la forma en que se realizó y ella misma lo narró donde había duda nada más era en el sentido de si había recibido colaboración de alguien apoyo de alguien ella siempre negó eso ella dijo que lo había hecho por sí misma que ella pues las matuelas descuartizó y después pues sí sí a través de su defensa empezó a alegar esta presumible inocencia sin embargo te insisto lamentablemente las pruebas que se recabaron en su momento y la propia declaración que hizo después de haber sido también pues certificada de que no tenía golpes de que no tenía lesiones nada nada que mostrara que hubo ese abuso sexual que ella señalaba pues sí le dieron pues la al ministerio público los elementos para poder presentarla ante el juez con esa acusación me atiende Dora Elena Cortés ella es directora de la agencia fronteriza de noticias en Tijuana Dora en qué momento se encuentra actualmente el proceso contra Anastasia actualmente sigue en diligencias o sea presentándose pruebas por parte de una y otra de las partes o sea del ministerio público del fuero común y del abogado es una abogada la que la que la defiende que está pues representando la petición del padre que lo que sucedió es que al principio cuando esto ocurre se presenta un primer abogado que llega por sí mismo para defenderla y pues al final de cuentas es un personaje que estaba buscando reflectores para cuestiones políticas esto al final se percataron en la familia el padre se dio cuenta y pidió la sustitución de abogado ahora es una abogada y están todavía ante el juzgado acá desafortunadamente estos y muchos casos pues tardan años ¿no? entre lo que caminan los 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 que presentan pruebas responde responde cualquiera de las partes y pues ahora sí que no hay un punto específico que digamos que ya está por por decidir la juez que tiene este este caso la abogada comentaba que que sigue pues al tanto de esto desafortunadamente en las últimas horas no pudimos hablar con ella en virtud de que está indispuesta por cuestiones médicas ¿no? pero pero no habla todavía de que ya esté pues el proceso punto de finalizar correcto también hemos intentado nosotros contactar con la abogada y ya te digo que sigue indispuesta y tenemos la impresión de que va a seguir indispuesta hasta que haya sentencia caso de de ser finalmente condenada por este horrible doble asesinato ¿qué podría qué condena podría caerle a Anastasia? ¿cómo están las leyes en México en este sentido? las leyes en México por asesinato con todas las agravantes que son pues en este caso premeditación alevosía y ventaja sí son muy duras son penas de hasta 30 años de prisión acá no hay no hay prisión por cárcel por decirle por vida como en otras partes mucho menos pena de muerte ni nada de eso ¿no? pero sí puede ser una condena sumamente larga que pues si le permite salir de de prisión pues sería ya estando mucho muy grande ella ¿no? todavía falta ver efectivamente cómo se maneja pues la defensa y el ministerio público en este caso entonces sí pues depende de la habilidad más bien de los jueces digo de los abogados en estos juicios pero sí son condenas largas Dora para terminar la opinión pública mexicana está al tanto de este asunto ¿qué opina de este asunto? una sociedad por cierto no digo que esté adaptada acostumbrada pero en fin México y sobre todo con nosotros los que nos dedicamos a la actividad periodística no es un país donde uno se pueda sentir seguro ¿qué opina la opinión pública mexicana de este caso? Mira en este caso en específico te diré que pues ahorita como que ya aquí no hay mucha tensión sí dolió sí dolió no hay mucha tensión porque como te explico son asuntos que se presentan llegan al juez como tardan años al final de cuentas como que van quedando en el olvido porque vienen nuevos asuntos y desafortunadamente aquí en Baja California igual que en varias partes del país los crímenes han estado a la orden del día y se han presentado muchos con características muy espantosas pues no te quiero decir que estamos totalmente en un caos aquí porque podemos decir que todavía hay zonas donde podemos transitar tranquilamente ¿no? pero en el mundo este donde se están dando las las rencillas donde se están dando las ejecuciones si está si está prácticamente pues continuo el tema ahorita en lo que va de este año tan solo en Tijuana han asesinado a poquito más de mil personas en menos de bueno en medio año entonces ya ya sabrás cómo está la situación y lamentablemente son casos que tienen también características pues preocupantes como en este que fue insisto de los que más conmovió pero como ya pasaron unos años no es algo que esté ahorita en el tema pues no es algo que la gente esté siguiendo específicamente querida Dora mucho ánimo y mucha suerte muchísimas gracias y un saludo acá desde Tijuana Baja California José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches Música 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 Música